¿Tu madre está bien? Pues yo espero que sí. ¿Esto cuándo se pone? Hoy. Pues sí, está bien. Claro, por si acaso. Hasta hace un ratito sí. Claro, esto se está poniendo... Pues sí, a las 12 y media serán del 11 de febrero. Sí, sí. Está perfecta mi madre. ¿Está contenta esa mujer? A la pierna suelta. ¿Está contenta con...? De los chiquillos que tiene... ¿Tú sabes si tu madre tiene un favorito? Yo creo que sí. De los chiquillos que tiene... Haber empezado el 2021 con el mismo número, con el que empezó 2020, fíjate tú si te ha contenta. Ya le ha alegrado. Sí, bueno, eso ya es una alegría. Mantener los que ya había en el equipo. No, pero yo soy el favorito. Dales un saludo, ¿eh? Sí, sí, y tú a los tuyos. Es que ya después de lo que ha dicho Grinson de mi madre, ya me sabe mal volver a nombrarla. Ya. Que no, que tu madre es a tope con tu madre, tío. Menos a tope con mi madre. Que tu madre es muy maja. Y además es un coco, ¿eh? Estuvo rápido ayer. Ya sé de dónde te viene a ti la movida. ¿Mi madre? Muy lista. Licenciada en matemáticas. Claro, a ti la movida te viene de tu padre. ¿Qué dices? El padre es muy listo también, ¿eh? Pero su madre es más rápida. Vaya día lleva, oye, de verdad que es que... Es decir, a veces... Sí, sí, es esta persona que... ¿Por qué me habláis? ¿Por qué me habláis? Eso digo yo. No es fácil ser Grinson, ¿eh? No, no es fácil ser Grinson. No es fácil ser Grinson. Venga, ya. Es que pasa que en el momento que pongo el foco en él... Que no, que no, vuestras mierdas. Se ve obligado a hablar. Claro, es que es verdad. Es como un sensor de estos de luz. Sí. Del baño. En cuanto te mueves un poco y le miras, él tiene que hacer cosas. Sí, sí, sí. No, tranquilo. Ya está, no te miro más, ¿vale? Bueno, las cosas. Oye, hace mucho que no veo el programa, o sea, entero. Veo los cachitos. Y me enteré de lo de los regalos, tío. ¿El qué de los regalos? Que la gente ahora parece que eres un maestro de escuela. Bueno, casi. Parezco un visitador, claro. Pero normalmente... Pero siempre a los invitados les ha gustado traer cosas. Sí, pero es voluntario, ¿no? Es voluntario, pero has traído tú algo. He traído algunas cosillas. Pequeñitas, como los amigos invisibles. Está guapo. ¿Me va a gustar? Sí. Hostia, yo ya sé lo que es. Perdonad, perdonad. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Lo llevas ahí? ¿Es algo de ropa? Es que yo vengo a promocionar una cosa hoy. Eso luego. Entonces, este te lo doy más tarde. ¿Vale? ¿Y el otro? Te lo doy más tarde. ¿Solo es uno? Son tres. Vale, pues venga, los otros dos. Dos de promo y uno mío de corazón. Dame el de corazón primero. Sí. Venga, pues me podéis... ¿Me va a emocionar? Yo creo... Es un poco arriesgado. A mí no me gustan las emociones, Dani. Sabes que yo estoy en contra de los sentimientos. ¿Pero cómo vas a estar en contra de los sentimientos? Yo voy en contra de eso. ¿Que de Steven Seagal? Yo estoy en contra de las emociones. Pero eso es imposible. Es como al que no le gusta la música. A mí no me gustan las emociones. ¿Que no te gustan las emociones? No me gustan ninguno. No, no te gusta tener que pasar por ellas. Pero que no es que no tengas, ¿no? No me gustan. ¿No te gustan? ¿Una montaña rusa? No me gustan las emociones. ¿Un glory hole? En un glory hole no son emociones. Son sentimientos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque es más físico. Es más... Bueno, ¿y tú no puedes sentir felicidad en un glory hole? Nunca he estado, pero... Nunca es tarde. ¿Esa es la sorpresa? No, no, no es esa. Bueno, que me traigan... Hay una que es un poco una caja más grande. Sí, pero... A ver, entiendo que si no lo quieres o no lo puedes tener... Kino ha entrado... Está entrando con mucho drama, Kino, ¿eh? Gracias, Kino. Un aplauso para Kino. Pero Kino ha entrado como un sirviente antiguo, ¿no? De señor. Aquí le traigo. Sí, sí, hombre. El jabalí que mató usted esta mañana. Claro, sí, sí. Sí, sobre todo yo. ¿Qué es eso? Es un regalo que te quiero hacer. No le pongáis música. Vamos a ver. Es algo que puede... Me voy a adelantar a todo. Porque veo por dónde vas. Ya estoy viendo por dónde vas. Pero tendrás que abrirlo, ¿no? No, pero ya... O sea, no voy a hacer aquí un teatrillo. Ya intuyo. Es una caja con agujeros. Sí, hombre. Podría ser... Un sonor de seda. Mini Glory Holes. ¿Te lo pongo aquí? Si hay algo vivo, yo no me quiero hacer responsable de nada en mi vida. Hombre, pero tú estás muy solo, David. Yo estoy muy contento como estoy. No, pero estás muy solo. He hablado con tu madre y me ha dicho que estás muy solo. Mi madre... Como viene, se va, ¿eh? A mí no me vengas con estas mierdas, ¿eh? Pero es un regalo de corazón, tío. O sea, ¿yo qué te voy a regalar si no? ¿Es un niño? Si fuese un niño, me lo quedo. Si es un niño, le doy mi apellido. Bueno, míralo. Y si vemos que no, pues ya me encargo yo de ir a algún convento y buscarte un niño. Cuidado, ¿eh? Uf, qué alivio, joder. Menos mal, madre mía. ¿Me lo aceptas? Perdón, es que antes de nada... A ver, Miguel, esto de Grinson lo entiendo, pero es que mira lo que me está poniendo ahí, Miguel. El chumino de tu vieja con él, por favor. Bonito, ¿no? Esto sí, esto sí. Creo que hace... Me llevo un minuto de verdad. Creo que hace algo, ¿eh? Le he dicho al equipo que le ponga pilas, pero... Claro. En el friendly. ¿Tú crees que te puedes hacer compañía, no? Mejorar tu vida. Esto sí, esto sí. Yo cosas... Cosas sí. Cosas sí me gusta tener. Vale, vale, vale. Pues ya está. Si es que te conozco, David. Cosas, si tenéis cosas, eso dármelas. ¿Tú te crees que te voy a traer un friendly? Me he pensado que de pronto, por hacer la gracia, me he traído algún perro de los que tengas tú ahí, de alguno de los que ya no te guste. Claro, de barrer en mi casa. Claro. Barro mi casa y un perro nuevo. ¿Qué ha sacudido un alfombro y te ha salido uno por ahí que no te guardabas? Claro, si voy uniendo por pieza... No, hombre. Tú estás contento aún así con tus perretes, ¿no? 10 euros. ¿Estás contento con tus perretes, no? Yo estoy muy contento con mis perros. Pero es que, claro, si yo lo pienso a veces. Alguna vez me lo dice alguna gente, un perrete y tal, pero es que... Ya, no, yo te entiendo. Con el tipo de vida que llevas... Tú sabes un poco la vida que llevo yo. Claro, y en tu casa entra un montón de gente desconocida. Claro, no puedo tener... Que no puedo. No, no, no. Es como tener alf. Tienes que saber quién entra en tu casa. Claro, y yo voy mucho por ahí a la montaña. Me digo, me tiro tres o cuatro días. Un perro, cuidado. Si al perro le gusta la montaña... Pero un perro escala un monte. Si es un husky, sí. Hombre, si es un perro que sube montañas, él solo por su cuenta... Claro. Yo le digo, quedamos ahí arriba y luego ya nos vemos abajo. Sí, sí, totalmente. Es que me está acordando de otra faltada que me hiciste. ¿La puedo contar? Bueno... Relacionada con el deporte. Es que si quieres nos empezamos aquí a contarnos faltadas. Una vez teníamos un grupo de WhatsApp para jugar al pádel. ¿Tú te acuerdas de esto? Sí, sí, sí. Que estábamos cuatro. De hecho, yo la última... La última vez que jugué al pádel... O sea, tú me vendiste una pala. Sí. ¿Por cuánto me la vendiste? Que era una pala buena. No me acuerdo. Pero si te tienes que acordar, porque tú controlas. Igual 400 pavos. ¿Qué dices? Es prácticamente una pala de 400 euros. ¿Por 300? Si lo hice, te timé. Pues me timaste. Con lo cual, igual te timé. Y no he vuelto a jugar al pádel, tío. O sea, esa pala no la llegaste a nadie. Y eso hace años. Eso hace años. Hace mucho que quedábamos con... Pero es que antes de eso, durante un tiempo, jugábamos cuatro. Sí. Y el grupo, de pronto, dejó de haber actividad. ¿Te acuerdas que yo os puse un día? Oye, ¿habrá que quedar algún día? Y me dijiste... No, si nosotros seguimos jugando, pero ya no te llamamos a ti. No te acuerdas de aquello. A mí es que... Porque nos seguíamos viendo para otra cosa, pero de pronto un día digo... ¿Por qué ya no jugamos al pádel? No, porque tú eras muy bueno. Claro, y me dijiste... Porque tú te lo tomas muy en serio y no se puede jugar contigo, porque le pega fuerte. Y yo, hombre, bueno, porque... Claro, porque pega por leones. Porque vas a mala idea. Porque vas a trallón. Y os habéis buscado otro y dices... Es que jugamos con otra persona y nos divertimos más. Que no ha pegado dos pasos seguidos rápido en su vida. Pobrecillo, ¿verdad? Pero me sentó mal también. No, pero yo creo que fue una broma que te conté. No lo sé. ¿Quieres promocionar cosas? Para los botellones, sí. Ya, claro. Soy mal compañero para eso. No te llamamos, sí. ¿Quieres promocionar ya cosas? ¿Qué es el programa? ¿El programa de la 1? Sí, el programa de la 1. Estoy haciendo un programa de la 1. ¿Eso es lo que promocionas hoy? No. Vengo a promocionar otra cosa, pero como hay buen rollo entre canales, me han dicho... Venga, pues si lo comentas así... Promocionas, hombre, de la televisión española. Sí, mira, de hecho, ahí hay un regalo, por ejemplo. Sí, mira, ahí está. Madre mía, está esta gente tan atenta. Mira. Este equipo es... Este, este, esto, no sé qué es, pero está bonito, soy yo. Eso es el cartel, ahora lo enseño esto. Espera, espera, hombre. Mira una mochililla del programa. ¿Qué estoy haciendo en televisión española? ¿Una mochililla habéis hecho? Sí. Está chula. Está de puta madre. ¿Por qué no hacemos cosas de estas nosotros, Ricardo? ¿Mochilillas? Porque eso es impermeable. ¿Esto es? Intermeable. ¿Y qué pasa? No lo sé, la pregunta es absurda, pues bueno, pues la respuesta es... Vale, la respuesta es... Pero está bastante guay, ¿eh? Y luego ya el otro regalo que tiene que ver con eso. Pero lo presento esto primero, ¿no? Preséntalo como tú solo sabes hacerlo. Porque Dani Rovira ha venido, esto ya sé, tú ya me lo has contado, esto está guapísimo. A la Resistencia a presentar, es de los primeros que se ha hecho esto en España, ¿eh? Uf. A presentar su especial de comedia. Sí, tío. De Netflix. ¿De una hora? Una hora y pico. ¿De una hora y cuarto? ¡Odio! De Dani Rovira. ¡Vaya carita, eh! Buena carita, hombre. Tú eres muy expresivo, joder. Sí. ¿Tenemos tráiler de esto o algo? ¿Tenemos algo? No sé. Lo han mandado de Netflix. Te ve a la gente que hace tiempo que no te ven haciendo los monólogos. Yo es que he venido solo, no me ha acompañado nadie y nada. Me han dicho, Netflix, tú ve... Pues tú ya te sobras. Netflix tiene tanta grandeza que te deja ir solo. Sí, ya tiras tú por tu cuenta. Por tu cuenta, claro. Ponerlo, ponelo. Hay un tráiler, no sé. Ponerlo, sí. Ya ves. Los que hemos pasado por una quimio, ¿a poco que podamos enseñar pelo? Mira, mira, me he conseguido. Las redes sociales te pueden llegar a cabrear muchísimo. Veo la foto del perfil de mi vecino y digo, si este es mi vecino y este es un desgraciado. Pero lo ves en Instagram y dices, tú, me gustaría ser él. Es que donde no hay glamour, no hay glamour. Y choca contra la pared y se... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Turu, duu! ¿Qué es eso? ¿El regalo? Este es mi último regalo. ¿Este me va a emocionar también? No, no sé, tío. Es que como eres tan imprevisible, es que no te emocionas nunca. Es verdad. Si quieres, janeque, macho. Esto es... ¿Lo puedo decir, no? Hombre, no lo digas en voz alta porque la gente no... Pero sí puedes decir lo que es. Son unas claves de Netflix. ¿La tuya? Te doy mis claves de Netflix para que lo veas. Pau, macho, ¿qué es esto? Hola. Me gusta bastante, ¿eh? Porque no es lo mismo verlo. Yo tengo Netflix también, claro, pero no es lo mismo... No, desde mi... Claro, no es lo mismo... Eso es como la cocaína recién cogida, claro. Claro, claro, claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has tenido chistes de drogas, tú? Perdón, disculpa, me he metido en lo tuyo, perdón. No puede hacer chistes de drogas. Es verdad, lo lleva él, eso, ahora. Claro, claro. No es lo mismo esto, claro. Te he dejado el cuadradito de niños, está libre. Vale, vale. la contraseña es una ofensa además a Federer. No lo voy a decir por si se mete la gente, claro. No, pero si no tiene mi correo no pasa nada. No, pero es muy peligroso porque el correo es un insulto a Federer que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero peligroso por qué? Porque se me puede echar Suiza en lo alto. Claro. Suiza entera, ¿cuántos son? Suiza que serán. ¿Más gente que aquí? Sí, hombre. ¿Cuántos crees? En Suiza que haya... ¿7 millones? ¿En serio? ¿En Suiza? ¿6 o 7 habrá, no? ¿6 o 7 millones? ¿Cuántos dices tú? Yo creo que no hay tanta gente puntual. Si iba a decir 10. ¿10 millones? Lo investigo. Pues coño, pues... Di tú cuántos, di tú cuántos. Yo digo que es Suiza. Censado, empadronado en Suiza, pues igual Suiza tiene 6 millones y medio de habitantes. Es lo que he dicho yo. ¿Y qué has dicho tú? 10. Yo he dicho 6. Bueno, pues yo he dicho 6 millones y medio. Es que medio millón, mételo en tu casa, hay mucha diferencia. Ya, ya. 6 millones y medio. ¿Alguien lo sabe, el dato? ¿La de la Isla de las Tentaciones? ¿Estás al tanto? Di un dato, en voz alta, grita. Di cuántos crees tú. 8 millones. ¿Por qué es la de la Isla de las Tentaciones? Porque concursó en la Isla de las Tentaciones. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, muchacha. ¿Y eso de qué va? La soltaron con su novio en una isla y había 10 muchachas y 10 muchachos. Que intuyo atractivos y atractivas, ¿no? Caníbales. Caníbales, sí. Y entonces, es que me lo ha contado al principio del programa. Y tenían que ver si aguantaba ella y él sin enrollarse con ninguno de los 10. ¿Y aguantó? No aguantó, ¿no? ¿Tú no...? ¿Tu novio aguantó? Eso no me lo has contado. El novio aguantó. El novio aguantó, ¿no? Está bien, hombre. Le están brillando... ¿Sabes si siguen juntos? No siguen juntos. No, ¿no? No, no, no. ¿Y el novio? ¿Se puede poner gorra ya? El novio... No está... No, no, no. Parece ser que no. Parece ser que vino el novio aquí con ella de hecho un día a ver la Resistencia, pero ahora está otro rollo. Y ya no ha indagado más, pero ya es su vida privada. Ya, ya, ya. Vale. Le llaman Hellboy. Tú lo has dicho. No lo conozco de nada y ni tengo nada en contra de él, pero es que, claro... Sí, te lo pone fácil, claro. Si pones votando cosas así de infidelidades... Claro. No, tampoco nos pusieron una pistola en la cabeza para ir al programa, ¿no? Claro, ahí también todos sabíais a lo que ibais, ¿no? Claro. Joder, si es que... Pues ya está, pues disfruta, hombre. O sea, tú... ¿Qué decir? Fíjate que yo estoy intentando tirar con los suices y tú te has gustado esto, ¿eh? Sí. O sea... ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, tú ibas con... ¿Qué decir? Que allí ibais todos ya depilados de casa por lo que... ¿No? ¿Qué decir? Por si acaso, ¿eh? O de repente te sorprendió. Ay, no, que no me he hecho... ¿No? Que eso pasa mucho cuando no tienes intención de nada. Claro, igual te ha dejado. Que a lo mejor es invierno. Claro. No lo sé, ¿eh? Tú estás insinuando que fueron los dos ahí como anguilas. Yo es que cuando... ¿A qué vas? ¿A qué vas a eso? ¿A qué vas si no? Sí, yo intuyo que... ¿Acercarle el micro a la muchacha? Ya que joder, madre mía. A ponerte a prueba, claro. Ahí, ahí tienes. ¿A qué ibas? A ver, ahí va a ponerte a prueba a ver si tu relación, pues, merece la pena seguirla o... Buena idea, la verdad. La verdad es que después... Claro, la verdad es que... Estás de puta madre, no... No sé, no alquiléis un pisito junto a probar. No, no. ¿Qué hacemos? O sea, de cero a cien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos un fin de semana a una casa rural en Ávila? A conocernos o... O nos ponemos diez cebos bien macizos. Sí, sí, o... O nos vamos a una orgía y... Y a ver qué pasa. Eso es. O... Es que... Nos vamos a una casa rural o pones tú la polla muy cerca del coño de otra persona a ver si eso va para adelante o para atrás. Claro, claro. Es como... Nos vamos... Vamos a dar un paseo por el retiro a darle de comer a los gatos o, si quieres, me pongo yo a jugar al futbolín delante de dos personas desnudas en frente. Es que... Con la información que hay ahora, ¿eh? Hay mucha información. Hay mucha información. Ya podéis haber hecho un test de estos de la revista... De la Superbots. De la Superbots, de compatibilidad, joder. Compatibilidad. Joder. La isla... Aparte, una isla que no te puedes cavar. Pues si en Albacete dice ¡Corre! Y te tiras como para Jaén. Claro. Pero estás en una puta isla. A ver qué haces. Claro. Es Benny Hill todo el rato. Vas detrás tuyas y dices que me voy a tener que dejar horadar. Igual... Igual de primeras no, pero claro, al cabo de unas horas en la isla. Una isla y la isla no sería ni grande, ¿no? ¿Cómo era? Nosotros estábamos en una casa súper grande. Lo que pasa no te dejaban salir. Estabas ahí como... O sea, que encima os tenían metidos en como una granja. En una... No, era una casa enorme pero no podías salir de ahí. No podías. No podías ir a la playa ni andar. O sea, tú tienes que estar ahí. En la piscina, jacuzzi y habitaciones. O sea, un confinamiento, ¿no? O sea, que lo ponían a posta pero... Es que lo ponían a huevo, la verdad. Pero y el suelo... ¿Echaban aceite en el suelo para que te rebasas? Para que te rebasas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada más entrar te untan en aceite. Y hay un señor que te tira como si fuera un bolo y a lo que des. Es que follas ya por hacer un poco de cardio, ¿no? Porque no puedes hacer nada. Claro. Me están poniendo un dato aquí porque... ¿Cómo era? ¿Maica era? Sí. Me están dando un dato aquí que tú lo corroborarás. Me está poniendo Miguel. Mira, ponlo. Que tu ex... El ex es como Dani pero en guapo. ¿Esto es cierto? Hombre, porque él tuvo que tentar a alguien, ¿no? Si voy yo, ¿a quién coño tiento? Claro. ¿Puede ser? ¿Tienes alguna foto? ¿De Pablo? ¿De Pablo? De mi ex. Sí. Eh... Hellboy. Es este chaval... ¡Ojo! Es este chaval. Ojo que sí que se te da un aire, ¿eh? Oye... Pero no... Es especialmente más guapo que tú. ¿Os pareció? Se ha puesto pelo ahora. ¿Eh? Yo también. El tuyo fue a Turquía, yo fui a Torrelodones. Ojo, ¿eh? El tío es guapo, ¿eh? El chaval es atractivo, la verdad. Muchos anillos, muchos anillos. Claro, pero uno contra diez. Claro, por muy guapo que sea, a ver qué hace. Debería meter Peña con la hipoteca firmada a medias y cosas así. Con cuatro hijos, ¿sabes? Que haya más compromiso, claro. Claro, yo qué sé. Que te lleves bien con la suegra. Claro, eso. Porque dice, bueno, él me da igual, pero, joder, mi suegra es súper mágica. Pobrecillo, claro. A ver cómo le cuento yo a mi suegra, que yo le he puesto ahí... Claro, el giratuti este que me he metido, claro. El girat... Claro, imagínate. El timón danés, allí. A ver, el dato... ¿Tú irías? ¿Eh? ¿Tú irías? Si tuviera una pareja así... No, no, es que quiero decir, ¿en qué cabeza cabe? A ver, ahí meten parejas que no están muy bien. Claro, que ya iba a ir regular. No, que no están muy bien, pero no como pareja, sino que no estáis bien. No, me refiero... Perdón, no, no me refiero... ¿A qué te refieres? Que no estéis bien vestidos, vestidos no os sentís bien. ¿A qué te refieres tú? Que están a punto de romper. ¿Por qué no? Porque te hacen un casting y ahí, pues, hay cosas que a lo mejor, pues, no funcionan. También, entonces, por eso te meten ahí, pues, por... Ah, o sea, te hacen una prueba previa para ver si ahí hay un poco de más rollo. Si tú estás enamorada 100% y todo perfecto, no vas a entrar ahí, lógicamente. Claro, claro. Y, por ejemplo, en el casting, el chico se come un coño en el casting ya directamente. Ya vas para adentro, seguro. La pareja entra, ¿no? Es que se casta... Te podrían hacer un programa de se castig, porque tendría que ser la hostia. Sí, sí. Eso bonito. Te preguntan, ¿tú te follarías a alguien? Y si ven que tal, pues, ahí entras. Claro, sí. ¿Ahora? Bueno, eh. Claro. Vale, perdón, que tengo aquí el dato de Suiza, ¿eh? Sí, no, si es que es lo que nos interesa, si es que nos está despistando la muchacha. Yo he dicho entre 6 y 10 millones, tú has dicho 6 millones. Y medio. 6 y medio. Y Maika había dicho... Dejad el micro en un segundo, si es que ya total... No, sí, Maika está con nosotros hoy. Y Maika ha dicho 8. Ojo, población total, 8 millones de habitantes. ¡Vamos! Maika, donde pone el ojo pone la bala, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira. Mira también para... Es mona, Maika, es muy mona. Está Juan Carlos como diciendo, a darme un paso al retiro, estoy yo contigo ahora. Vamos a la isla de las tentaciones. Vale, Maika, gracias, que encima ha acertado el dato de Suiza, ¿eh? No, no, hombre, claro. Si a ella le está saliendo todo muy bien. Sí, le está saliendo mucho. Vale, si quieres aportar algo más, levanta la mano y... Nada, que lo que iba a decir es que la próxima que tienes que meterte tú de tentador allí. ¿Qué meta yo? No, eh... Dani. Bueno, los dos sería bien. De tentadores, ¿no? Dani y yo de tentadores, pero los dos solos. No, atentar a las chicas que estén allí. Atentar, ¿eh? Atentarlas. Pues, pero es que... Es que... Es que suena... Ah, yeah, ¿cómo se tienta? ¿Cómo se tienta? Es que... Claro. Es que... Claro. Yo, yo que soy tan guato, yo con una onza de chocolate... Claro. Es que lo ha... Un Jagen Dazs. Claro, es que lo ha contado que parece una capea. Claro. Ahí ya, vamos ahí, pasa. Atentarla, claro. No eres capaz de saltar en bomba en el jacuzzi. Esas serían nuestras tentaciones. Harto una carpa en el jacuzzi. Tentar mal. Tentar mal, está bien. Tentar mal como concepto. Uf, bueno, bueno. ¿Allí hay wifi? No te das móviles. ¿Eh? No sabes la hora, no sabes nada. Hombre, la hora sí. Porque si dejas móviles ya, imagínate, con el Tinder allí dentro. Claro. Pero la hora sí. O sea, la hora... No, no te la sabes. ¿Pones un palo clavado en la arena? ¿Un palo en la arena? ¿Un reloj solar? No te hace falta a lo mejor un palo, ¿eh? Igual. Igual, claro. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus. ¡Gracias!